Música Buenas noches, gracias por venir a la invitación. Colegio Médico del Departamento de Salud, nos estamos uniendo, ¿verdad? Hoy es la actividad del presidente Biden en memorial a los caídos por COVID. Era casi 300.000 en Estados Unidos, 1.703 en Puerto Rico, que son puertorriqueños, que ya no van a estar con nosotros, gracias a don Amor, que no muestres en los últimos tres días. Gracias al trabajo que se está haciendo, eso no es por pobre gracia. Eso se ha haciendo un trabajo con el anticuerpo monoclonal, estamos trabajando lo de las vacunaciones. Como ven, este es el salón que nosotros trabajamos ahí. Están las vacunas de COVID, por eso tienen candado y cadena. Las vacunas de COVID, ya tenemos las de influenza, tenemos las pruebas. Y este era el salón de conferencia principal del colegio, ahora es el salón. Primero los terremotos, ahora desde la pandemia, en la convención hicimos una actividad con Hermes Croato, que le gustó mucho a la gente y por eso lo invitamos a hacer la canción y que vean el memorial que tengo para el compañero. También el edificio lo encendimos de Amber, que es el color que escogió el presidente para el memorial de COVID, así que les dejo al secretario unas palabras para entonces que Hermes proceda a hacer la canción. Bueno, primero que todo, gracias al presidente del colegio de Víctor Ramos por este homenaje, sin duda alguna lleno de mucha emoción y muchas personas que han fallecido, compañeros médicos, compañeras enfermeras que en este momento están con nosotros. En cuanto al esfuerzo del COVID, hace cuatro semanas yo llegué, pero había unos esfuerzos ya en colaboración con el colegio de médicos que ha sido un plazo operacional y junto con las enfermeras también, voces y diferentes fundaciones en Puerto Rico. Hemos logrado tener una cantidad de pruebas importantes, estamos haciendo la actividad de los COVID-beos, las estadísticas en Puerto Rico junto con los laboratorios que también han trabajado, estamos hablando de 43 mil pruebas por cada 100 mil habitantes. En el esfuerzo de la vacunación, esta mañana ya teníamos 221 mil personas vacunadas de 270 vacunas que nos han llegado a Puerto Rico. La diferencia es porque llega el jueves la segunda dosis. O sea que todo lo que ha llegado a Puerto Rico se ha vacunado, sabemos que podemos tener más vacunas y en ese esfuerzo estamos trabajando. De hecho, hoy salió un artículo, tengo que leerlo aquí porque me acabo de dudar ahora mismo, Puerto Rico está, nada más y nada menos, estamos hablando de que según este reporte del Financial Times, nosotros somos la cuarta jurisdicción que más vacuna ha puesto. O sea que ciertamente es un esfuerzo que sin duda alguna, en el mundo, sin duda alguna, sin los colegios profesionales como el Colegio de Médicos no lo íbamos a poder lograr. Así que yo creo que lo que menos podíamos hacer es rendirle este homenaje y en el homenaje poder decir que vamos a seguir trabajando y luchando para que este homenaje no se convierta en más personas que en más. Bueno, así que gracias, gracias por la oportunidad y nada. Y hoy empezamos la ruta de los encamados, ¿verdad? La gente usualmente pensó que estaba el email y que cuando le llegara el email no era verdad que los iban a ir a vacunar en las casas. No había cosas más alegres que ver al encamado, si podía comunicarse y a su familiar de que sí, hoy solo vacunamos sobre 70 encamados en la ruta del colegio junto al Departamento de Salud y la alegría de esa gente era... Y esto, y dije que tal vez había terminado, pero lo que quiero que sepan es que el esfuerzo del COVID está con el colegio, pero este no va a ser el único esfuerzo que va a ser con el colegio. O sea, el colegio, yo le había dicho al presidente que debería ser un brazo operacional del Departamento de Salud. O sea, y muchas otras cosas que se pueden realizar por el bienestar de Puerto Rico, así que le basta decir que nosotros vamos a estar trabajando por todo el país, por todo el país, por todo el país. Que, pues, disfruté ahora de el memorial. Gracias. Buenas tardes, familia querida. Aquí estoy, retiradito de todo el mundo. Me quité la mascarilla un segundito, pero... con mucha, mucho amor. Mucho respeto también, antes de nada. Quería... volver a tocar esa canción que tocamos en... en honor a todos esos doctores que han fallecido, profesionales de la salud, doctores, enfermeras, enfermeras. Y es una canción muy importante, es una canción que para mí, importante para mí, la lanzamos este año. Hicimos un lanzamiento de este año en febrero, justo antes de que comenzara la pandemia. Y... ha sido increíble como esta canción ha tomado un giro tan propio, en honor a nuestra gente, a nuestra herencia, y a todo nuestro país. Así que... en honor a todos ellos, Dios. Soy el grito que nunca se calla, la marea que sube y que baja, esa brisa que le va a la arena, desde que nací, cosa buena yo llevo en la arena. Boricque, y yo soy Boricque, y yo soy Boricque, calor, pasión, amor. Boricque, eterno paraíso, Boricque, boricque, sol del mar, boricque, y yo soy Boricque, y yo soy Boricque, boricque, monte bendito, que Dios hizo, la luna. Soy neblina que da en tu ventana, el aroma que hace en la mañana, la bendición que me da mi abuela, por eso soy así, más fuerte que una palmera. Boricque, tu eres y yo soy Boricque, calor, pasión, amor. Boricque, eterno paraíso, Boricque, boricque, el sol del mar, boricque, fuerza y bondad para luchar, boricque, monte bendito, que Dios hizo. Lelolay, 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 boricque, eterno paraíso, boricque, mi amor desde niño, mi pueblo, mi casa, boricque, taíno, blanco y negro, una misma raza, Boricque, En el corazón del que toma abuelo, Origen, tu viejo te canta desde el cielo, Origen. Oh, 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 oh. Todos esos doctores, profesionales, allá nos vemos nosotros para los veras desde el cielo. Gracias por tanto, por tanta vocación, tanta vida que nos dieron. tantas vidas que salvamos, gracias por ser ángeles de nuestra tierra, por ser nuestro orgullo, por representarnos allá en el cielo, gracias a todos. Porigel, porigel, porigel. Soy el grito que nunca se calla. Gracias.